Gracias por mantener la sintonía con este subprograma Toda la Verdad. Luego de ver el reportaje en donde pudimos levantar las diferentes opiniones de actores, tanto de detallistas como de consumidores. Pues en esta ocasión tenemos una conversación con el director de ProConsumidor. ProConsumidor, la entidad responsable de proteger los derechos del consumidor conforme la ley que crea este organismo. Y por ello vamos a saludar y darle la bienvenida al director de ProConsumidor, el licenciado Eddie Alcántara. Buenas noches, director, y complacido de poder compartir con usted. Queremos de entrada pues formularle la siguiente pregunta. En estos días, como pudo observar en el reportaje presentado y también por conocimiento del video que circuló y se hizo viral, donde un influencer pues fue a varias estaciones de combustible para medir el octanaje que dice tener el combustible por el cual se paga. ¿Cuál es la visión del organismo que usted dirige respecto a este video de cuestionamiento a la calidad del combustible que se expende en la República Dominicana? Bueno, gracias Julio César por la invitación. Mira, ese tema es muy delicado y yo creo que no podemos nosotros seguir dando la quiescencia a ciudadanos que con todo el derecho tratan de generar un modo, un tema tan sensible como el combustible. El combustible es un producto controlado. Sin embargo, yo debo decirle a ustedes que cuando tú te adentras dentro de las producciones que hacen, con lo que quiero llamar la atención de la sociedad dominicana, tú te das cuenta que se tratan de videos que aunque dicen que no son editados, pues sencillamente no hay una certeza de que puedan ellos comprobar que el aparato que se está utilizando tenga la capacidad de medir en tiempo real, de forma inmediata, el octanaje que tienen los combustibles. Este es un tema que lo han trabajado tanto la industria y comercio como el INDOCAL y han llegado a la República Dominicana, expertos internacionales y han certificado que el combustible que se está sirviendo en el país tiene la calidad que se dicen o que dicen las autoridades que tienen que mirar por el cumplimiento de esa norma, tienen esos combustibles. Por ende, yo lo que puedo decir a ustedes es que muchas veces no es bueno llevarse de cualquier tipo de información a través de las redes sociales que no sean bien certificadas y recertificadas también, porque lo que hay detrás de todo esto es un morbo que ya lo ha desmontado el propio Ministerio de Industria y Comercio y mi primer una red de prensa que hizo la semana antepasada. ¿En qué medida, Eddie, trabaja ProConsumidor con otras agencias del Estado que tienen que ver con el tema tanto de regulación del comercio como de veedor o de calificador de la calidad de los productos que se expenden? ¿Cuál es la relación entre ustedes, Industria y Comercio, el INDOCAL? Bueno, es que ProConsumidor tiene tareas específicas en el tema del combustible y es tratar de verificar y comprobar primero que la cantidad por la que paga el consumidor pues se le esté sirviendo y segundo que la calidad comprobada por el INDOCAL pues el contenido del combustible pues tenga todas sus características y yo debo decirle a ustedes y reiterarle que nosotros pudimos ser testigos del estudio que se le hicieron a los combustibles en la República Dominicana y que dio a conocer, como dije precedentemente, el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME el combustible que se sirve en la República Dominicana, por tercera vez debo decirlo pues tiene la calidad que ciertamente las autoridades dicen que tiene porque permiten que se comercialice porque están dentro de los parámetros y los estándares que establecen las normas yo puedo garantizarle a ustedes que ProConsumidor en lo que tiene que ver con las atribuciones conferidas en su normativa 358-105 y la ley 166 y las demás leyes sectoriales está procurando garantizar que no solamente los combustibles que todos los productos que se estén comercializando en la República Dominicana estén dentro de los parámetros del punto de vista legal que se han trazado y que se han aprobado en la República Dominicana para garantizar los derechos de todos los consumidores y por otra vez puedo decir, nosotros estamos hablando de un tema que sencillamente ha llamado la atención de la colectividad nacional porque alguien tuvo la curiosidad de hacer viral unos videos en el que no se puede comprobar que el aparato esté certificado para poder hacer ese tipo de levantamiento o sea, nosotros estamos haciendo comentarios, no tenemos que dar respuesta por simple modo o estructura desde el punto de vista comunicacional que alguien que dice ser influencer, bueno, ha comenzado a hacer los estudios pero eso es bueno, que se mantengan vigilantes todos los dominicanos, los que puedan para que los productos y servicios en la República Dominicana sean óptimos pero no certificar como si fuese una realidad inquebrantable el hecho de que digan que el combustible de una naturaleza o de una magnitud desde el punto de vista de la cantidad de eutanaje versus otros es lo mismo y que aquí se le está engañando al consumidor eso no es, no es, creo que eso hay que analizarlo profundamente porque puede hacer que nosotros estemos siendo víctimas de la intención del influencer o del ciudadano de lograr llamar la atención de todos nosotros y el país con algo que entiendo yo procura exactamente eso importantizar su actuación en las redes sociales y que nosotros le damos una esencia a algo que no tiene ningún tipo de rigor científico Entonces, ¿cuáles acciones ha tomado ProConsumidor? No por esta denuncia que se hizo viral sino por denuncias que algunos consumidores han formulado ante ProConsumidor ¿Cuál ha sido la respuesta que le ha dado el organismo protector de los consumidores y los usuarios? Nosotros hemos salido a verificar y después que nosotros comprobamos de que todo el combustible estaba dentro de los parámetros de calidad que tienen que estar nosotros no hemos hecho caso más a esos temas de esa influencia en efecto nosotros en el primer momento en el que Sergio nos comunicó y conversamos con el Indocal nos dimos cuenta que no era necesario movilizar todo un personal para nosotros caerle a traer informaciones que no tienen ningún tipo de rigor científico nosotros permanentemente estamos vigilantes de que al consumidor se le sirva la cantidad de combustible que es que el combustible tenga la calidad que debe tener y no lo hacemos porque alguien en las redes sociales haya subido una información como esa que entiendo de mi parte puedo decir que desafortunada y peor aún que nosotros le estemos dando cabida a esas informaciones que no tienen en ningún espacio dentro de lo que era naturaleza de la inspección y de la investigación científica ni técnica entonces nosotros permanentemente estamos vigilantes de que todo eso se cumpla pero no porque sencillamente le estén denunciando algunos interesados en llamar la atención de todos nosotros Edi, ¿cuál es el procedimiento llevado a cabo por ProConsumidor cuando recibe la denuncia? si sanciona al establecimiento denunciado si investiga si se le impone algún tipo de sanción pecuniaria hay que ver cuál es el problema porque si el problema de cantidad que es lo que mayormente llega aquí de que se está despachando un minoso que lo que dice por lo que se pagó y que lo que presenta la imagen de cada una de las estaciones de combustible pues nosotros actuamos en conjunto con el INDOCAL por denuncia o de oficio y en este caso del problema de referencia lo que se estila ¿qué tenemos que hacer? hacer una investigación rigurosa para ver si hay alguna estación o marca de combustible que no esté dentro de los parámetros normativos para ser comercializada o cobrada de la manera en que se está comercializando o se dice que se está comercializando un producto que no tiene el contenido que se le está vendiendo al consumidor de manera que siempre agotando el debido proceso establecido en nuestras normas en reglamentos y además en leyes sectoriales estamos siempre contesta de que los ciudadanos manejan informaciones de que tienen el interés de que estemos al frente de eso y por eso nosotros nunca hemos desmayado en estar todos los días vigilando cantidades importantes de estaciones de combustible para garantizar que todo esté normal ¿Ha recibido pro consumidor denuncias de este tipo específicos sobre la calidad de los combustibles del octanaje que dice tener el combustible que se expende y de ser así ¿cuáles son las estadísticas? ¿cuántos han sido sancionados? ¿cuál ha sido el resultado que se pueda compartir con la teleaudiencia? No, no, no ninguna ninguna de que haya menos octanaje que uno tenga el mismo que el otro y que se esté comercializando un combustible de menor calidad y cobrándolo como si tuviera la calidad publicada promocionada o requerida nosotros no hemos recibido ninguna denuncia en los otros aspectos sí actuamos por denuncia y actuamos por de oficio pero no con ese tema nosotros no hemos recibido a nada ningún dominicano el pro consumidor que haya dicho mire el eutanaje de tal combustible que tiene la bomba tal no es el que dicen tener y yo pagué por este y no lo tienen no hemos recibido ningún ¿qué medida ha tomado pro consumidor para verificar la transparencia con la que deben desenvolverse pues los entes que intervienen en el negocio desde refinería así como también las empresas importadoras de combustible y finalmente los detallistas que es donde el consumidor pues acude a adquirir el combustible para su uso pro consumidor mantiene vigilancia permanente todos los días en las estaciones de combustibles de la república dominicana para nosotros garantizar que todo este dentro de la norma no hemos tomado medidas que no sean las de verificar y comprobar en principio cuando se hicieron las denuncias y que el ministerio de industria de comercio y mi pymes sabiamente después de hacer un levantamiento y un estudio con expertos internacionales dio a conocer el informe en el que se estableció que todo el combustible en la república dominicana estaba óptimo y se estaba sirviendo exactamente lo que se estaba diciendo que se estaba comercializando y por lo que estaban cobrando las estaciones ¿cuáles sanciones contempla la ley que pudieran recibir tanto las empresas distribuidoras así como los detallistas de combustible de encontrarse este tipo de irregularidad de cobrar por un por un combustible que dice tener una calidad que finalmente no tiene o la que establece el artículo 104, 105 con su procedimiento 110 y 111 depende si es leve, moderada o grave nosotros le aplicamos la sanción peculiar y las medidas preventivas que es el cierre cuando vamos en compañía del indocal de los grifos o de la estación que esté estimando el consumidor pero en el tema de referencia como no hemos recibido ninguno no hemos tenido que tomar ninguna de esas medidas si hemos tomado y todos los días tomamos en aquellos casos en el que el combustible se está despachando menos cantidad que por el que se está cobrando Eddie inspeciona pro consumidor las estaciones las dispensadoras las mangueras la pistola con la que se echa el combustible porque hay muchas quejas de personas que dicen pagar por una cantidad de galones que finalmente no reciben y cuáles son las sanciones y las estadísticas respecto al número de estaciones pues sancionadas por esta práctica nosotros siempre cuando hay más o menos porque la ley establece que no puede tener servir más ni menos nosotros aplicamos una sanción pecuniaria cuyos fondos van a la cuenta única del Estado Dominicano y cada vez que encontramos este tipo de situación nos identificamos inmediatamente a la estación de combustible y si es por denuncia pues ponemos en conocimiento a quien denunció si le interesa que se sepa siempre que nosotros logremos verificar con profundidad cada una de las mangueras de la de la estación de combustible cuando encontramos que alguna tiene este tipo de 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 falla que están fuera de los parámetros que se permiten nosotros cerramos inmediatamente la manguera y nosotros entonces ordenamos que la estación pueda buscar a quienes están certificados para calibrar y posteriormente se acude de nuevo con el indocal para que pueda comprobar de que se calibró correctamente cada manguera de la estación de combustible pero eso lo hacemos todos los días eso no es porque a alguien se le ocurrió decir que hay en una manguera que cuesta todo la hacemos de oficio mayormente en el 99% de los casos y hemos tenido resultados favorables de que de tantas estaciones de combustible de tantas mangueras o grifo que hay en la república dominicana el porcentaje de hallazgo que tenemos en el mínimo y entiendo que por eso hay que saludar a las autoridades que tienen que verificar permanentemente ese tema junto con nosotros que es el indocal bajo la supervisión del ministerio de industria comercio y pymia ¿cuáles son finalmente las recomendaciones de proconsumidor para los usuarios para los adquirientes de combustible ante esta situación? No, es difícil que cada consumidor tenga un aparatito que esté certificado para eso que confíen en las autoridades estamos en presencia de una gestión muy transparente en el que nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia de animaciones en prejuicio de los consumidores que crean en las autoridades oficiales cuando emiten algún tipo de información sobre cada uno de los temas fundamentales y que le interesa a todo el pueblo dominicano y no dejarse llevar por humores por comentarios o por aquellos que quieren hacer de todos los temas una fábula tratando de confundir a la sociedad dominicana e inventando estudios técnicos donde ciertamente no existe la profundidad de la investigación que requiere temas como estos pues bien darle la gracia al director de Pro Consumidor Eddie Alcántara por tener darnos la oportunidad de poder compartir sus impresiones sobre este tema de los combustibles gracias gracias para mí fue un placer compartir con ustedes estas inquietudes y nada estamos pretos a cualquier tipo de invitación que usted entienda no puede volver a girar y nosotros con mucho gusto podemos desde este importante espacio orientar a la población dominicana gracias a ustedes no le cambien